Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristian Vizcarra López, tengo 23 años de edad, hace aproximadamente un año, por 20 días cumplió un año, de que el doctor Jorge Martínez Ulloa me hizo trasplante renal, soy testigo de Jehová, pese a mi instrucción, mi creencia basada en las escrituras, el doctor aceptó el reto y me hizo la operación sin transfusión de sangre, en el caso era se utilizaron los pentafluorocarbonos, sustitutos sanguíneos, donde pues gracias a Jehová y al doctor, más que nada, a los colaboradores, el trasplante salió perfecto y a estas alturas de casi un año me siento muy bien y pues gracias a todos. En hemodiálisis duré casi 8 meses, en hemodiálisis, si había mejoría en cuanto a la diálisis porque estuve anteriormente 4 años usando diálisis, pero cuando pasé a hemodiálisis pues si hubo cierta mejoría, me sentía un poco mejor, pero no al 100% como lo estoy ahora. ¿Y qué le comentaba? Pues más que nada, que tengan paciencia, cuando uno está en situaciones con insuficiencia renal y el tener que depender de una máquina es difícil, se pasan momentos muy difíciles, pero la espera cuando se tiene donador o está en lista de espera para médico y todo sale muy bien, vale la pena esperar y más que nada cuando se pone en buenas manos una cirugía como esa. Gracias.